Este es un típico día de oficina. Mirá, ahí está Sánchez. Tiene mucha... ¿Tiene mucho trabajo? Sí, estamos a puerto. Mi oquibilidad. Sí, eso también, ¿eh? Ese es mi jefe, que viene con mucha... ¿Qué es un tema este? Punto de suspensibilidad. Ella es Marixa. Viene todos los días con mucha explotabilidad. Y este es mi Levité, que viene con mucha tomabilidad, porque está tan buena que la tomás así de fácil. Y esa habilidad es bien de Levité. Busca la tomabilidad también en los nuevos sabores de Levité. Limón dulce y mandarina.